Y se desata de nuevo el escándalo, pues Polo Morín ya le contestó a Alfredo Adame, aunque más educadamente, pues traen tremenda trifulca desde hace rato. Déjenles cuento bien el chismecito. Resulta que desde que Alfredo participó en la marcha LGBT y participará nuevamente, Polo comentó que el actor no representa a la comunidad y tampoco a él, lo que desató la furia de Adame y terminó diciéndole que es un actorcillo medio guapo, que tiene colmillos de vampiro, que lo jalaron a la actuación porque está medio güerito y que para guapos estaba él, ¡ay, a poco! Sobre todo cuando era más joven e inició con éxito su carrera, ¡ándale pues! Y terminó rematando que no es homofóbico, sino que no está de acuerdo con las locas desmecatadas como el pobre Polo, ¡ay, santo Cristo bendito! Polo Morín, y sale diciendo que yo no lo represento, que yo soy un homófobo, según él es muy guapito, muy bonito y todo el rollo, mira, esto es ser guapo, aquí tenía 35 años, yo empecé a los 29 años de carrera, entonces a mí que no me venga con cuentos y ese tal Polo Morín, pues no es más que un mal actorcillo que lo han jalado porque está güerito y porque creo que está medio bonito, no sé si creo que tiene dientes de vampiro o no, y me sale este ****** Polo Morín, este, que yo no lo represento y todo, no, yo no represento, este, ****** locas desmecatadas como él, porque para mí, él no es de la comunidad LGBTI, él es una loquita desmecatada que anda por ahí por el mundo. Tras la declaración de Alfredito, pues que Polo ya le contestó y prácticamente le dijo desquiciado, pues señala que no está bien de la cabeza y que le recomienda que atienda su salud mental, porque el problema puede agravarse y realmente lo lamenta. No me quiero burlar del señor, pero también me parece que es un señor que evidentemente no está en sus facultades mentales 100%, entonces le deseo mucha salud mental, lo digo de corazón, ojalá que se cheque a tiempo y que no sea una historia que termine trágica, porque es muy evidente que no está al 100%. A ver, su manera de desacreditarme o de decir que en mi opinión no cuenta es que porque me dijo, ****** loca, adjetivos calificativos despectivos por mi orientación sexual, precisamente. Pero agárrense que eso no fue todo, también Polo Morín le recomendó a Alfredo Adame que mejor se ponga a trabajar porque solo lo jalan para hacer escándalo y hasta le mandó a decir a los familiares del también conductor que realmente se ocupen de él, porque no va a terminar bien con tanta pelea con todo mundo que hasta golpes lo agarran, pues considera que eso no va a acabar en nada bueno. Y remató diciendo que ya sabe cómo le va a contestar a Alfredo que de seguro hasta va a querer golpearlo de lo agresivo que se pone. Lo contratan pues porque jala prensa y porque hace ruido, pero pues yo no sé cuándo fue la última vez que trabajó el señor, entonces ojalá que mejor se ponga ya ahora sí a trabajar y que deje de hacer estos escándalos. Sé que me va a contestar súper agresivo, ya veo venir la respuesta, pero a sus familiares. Si es que tiene a alguien que le preocupe a él como persona, hay que ponerle atención porque la verdad es que hoy soy yo, ayer fue Andrea Legarreta, antier fue no sé quién, o que si el video de que ya lo golpearon y eso no va a terminar bien, o sea, nunca lo he visto en persona, ya ni quiero porque siento que me va a agarrar golpes. Polo Morín dice que no está de acuerdo en que Alfredo Adame participe en la marcha LGBT porque el presupuesto se debe gastar en algo que aporte y valga la pena, no que afecte, pues dice que Alfredito con tanto hate que le tiró está provocando la homofobia, pues sí llegó a recibir comentarios homofóbicos por su culpa y que eso no es nada benéfico para la comunidad. ¡Ay, qué escándalo! Marisol Camacho, la chismosa. Marisol Camacho, la chismosa. ¡Gracias!